Cuando cantamos el himno nacional, nos volvemos más peruanos. Pero, ¿qué significa ser peruanos? Es ayudar a que tengas al lado. Es aceptar que somos un país con mucha diversidad. Pero que estamos hechos para ser uno. Es jugar en equipo. Por eso, desde la Copa América, nos abrazamos para cantar nuestro himno nacional. Porque estando unidos, llegaremos más lejos. Y como ustedes también juegan desde la tribuna, hoy queremos que se sumen a nosotros. En el estadio, en el trabajo, en la casa, hasta en el chifa. Y que hoy, de manera especial, cuando cantemos nuestro himno nacional, lo hagamos todos abrazados. Para recordar que todos somos peruanos. Que todos somos un solo Perú. Hoy nos abrazamos todos. ¡Vamos Perú!